¿Quién arranca? 4x4, 6 salidas, arranca Ferré 3, 2, 1, tiempo En 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 3, 2, 1, tiempo 4x4, libre, 4 salidas Terminó Rojo, arranca Rojo Cambio de beat, Yuriki Maybe Arranca Rojo, responde Ferré 1, 2, 1, tiempo 1, 2, 1, tiempo 1, 2, 1, tiempo A puñetazos te desmayo Pero te equivocaste porque yo no me caigo en el palo Aquí va a la final en el palo, pero son de las puñetas Tiempo, ya no hay más réplica, ya no hay más réplica, ya no hay más réplica a la cuenta de 3, 2, 1, pasa Ferré, clasificado a campo de Marte Regional ¡Suscríbete!